Que hoy no me he puesto maquillaje y mi expresión es demasiado normal para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he peinado a la moda y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar Sombra aquí y sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Con mi balé de San Bernabé No me mires, 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 déjalo ya No he dormido nada esta noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora Mira ahora, mira ahora, puedes mirar Que ya me has puesto maquillaje Y si ves imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar